¡Ahhh! 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 ¡Shhh! 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 ¡Qué bebra melena que tiene! Jajajaja ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que está! Dicen que en esta zona uno consigue gente, pero te digo a ti, por eso menos me gusta esto de hacer uve, la verdad porque yo a veces pienso que gasto más dinero en gasolina y dando cuenta que yo prefiero, no sé, limpiar casa, cuidar niños eso sí me gusta a mí y también ay, si me invitan a hacer un show, guapo casa a la gente, viene acá a la gente le gusta eso que yo voy a hacer show y canti y todo ay, está sonando, hay que saber cuál hay que ir A cuatro millas Yerlin, vamos a buscar a Yerlin, ay dios mío Yerlin, esa debe ser una cubana de la época de los 70, que todo el mundo era con Y Yerlin, You see me Yerlin, Yerlin, Yerlin Yerlin, 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 Yerlin Yerlin, Yerlin, ay mi madre, vamos para allá al fin que me cae un viaje este ay ay después me dijo que era por aquí yo creo que es aquella mujer que está ahí sí soy yo, soy yo, Aluven soy yo, pobrecito vamos a ver sola hola Yerlin ay pero tú eres Magdalena la pelúa Yerlin, pero tú eres la actriz sí muchacha qué alegría montate, montate ay muchacha montate espérate ay mi madre ay mi madre ay dios mío yo no lo puedo creer no, no es chica ay chica la que no lo puede creer soy yo de verdad no me digas que tú me conoces a mí Magdalena pero pero ven acá espérate, espérate, espérate espérate, espérate de verdad esto es un Uber no, esto es un Uber sí, esto es un Uber de verdad yo soy Uber Yerlin pero estás muy apurada sí, estoy apurada mija porque es que aquí en este país el tiempo no me alcanza pero bueno, vamos a hacer una cosa mira, vamos a hacer una idea que estoy en un cubo y en un cubo lo único que no sobra es tiempo así que vamos a dedicarnos un tiempo tú y yo que yo tengo que conversar contigo porque esto no se hace los días ay sí, sí déjame parquear y yo te llevo sin falta que yo te llevo pero ay muchacha vamos a aprovechar no lo puedo creer Yerlin no lo puedo creer Yerlin te van a hablar conmigo pero sin problema ninguno oye no, pero ay me toca de enojo pero ven sal ya vamos a hacer dentro del carro ven sal vamos a sentarnos de parque ven ven vamos a sentarnos de parque de verdad ay dios mio yo voy a poner una trinca ven ven que eres linda oye yo estoy apurada yo no tengo todo el tiempo tú estás apurada pero tú me dijiste a mí que íbamos a conversar un ratico si es así si uno pierde más tiempo en Cuba a la muchacha siéntame aquí ay que rico dios mio como este país te regala cosas lindas que rico, que rico para mí de verdad oye gracias de verdad por un ratico aquí conversar y todo pero venga que tú eres Hugo de verdad yo soy Hugo yo hago de todo aquí yo te voy a enseñar algo aquí tú tienes que trabajar en todo claro muchacha cuando llegues de aquí yo bañaba paciente yo también he cuidado perros aquí los perros cuidarlos cuestan muy vale mucho dinero así que yo te puedo conseguir como tres o cuatro amigos míos que tienen bastante perros y como viajan ellos pero yo le tengo un poquito de miedo a los perros no 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 mija pero aquí tú no olvides de eso aquí los perros ni ladran aquí los perros le dan clases pasan academia y todo para tú poder tener un perro mija y tú no vas a tener ningún problema aquí yo te puedo ayudar en lo que tú quieras te voy a dar mi número de teléfono para que siempre me llaman yo tengo que aprender una cantidad de cosas contigo y tú crees tú me puedes enseñar a manejar pero claro tú no sabes manejar tú me puedes enseñar a manejar pero ya tienes la restringida no ahora es que la tengo que sacar ya hice el teórico y lo probé pero todavía no tienes permiso de trabajar no todavía no tengo permiso ¿cómo es ese proceso? ese proceso es difícil 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 vaya yo creo que eso es lo que más nos golpea yo presenté mi proceso de asilo y aquí estoy esperando bueno puedo sacar la licencia porque tengo la restringida porque tengo la fecha de corte pero fíjate yo te voy a decir algo yo sé que el proceso es lágrido no te puedes desesperar aparte yo te voy a decir algo mi abuela siempre me hablaba de tu trabajo yo sé que tú eres una actriz súper reconocida en Cuba y para mí es un orgullo tremendo que tú estés aquí en los Estados Unidos ay qué linda no te puedes desesperar y tienes que saber que llegar aquí hay muchas puertas abiertas no solamente en la actuación tú pudieras hacerte tú tienes tipo como para hacerte hacer enfermeras ¿en serio? ¿y te gusta la enfermería? ¿tú crees? no sé, yo quiero estudiar algo yo no quiero ser nada más actriz ¿qué le gustaría? yo quiero, no sé tengo que buscarte imagínate, me voy a olvidar ahora mismo que termine el pro universitario y que voy a estudiar algo ay si no te consiguen un hombre que tenga mucho dinero y que se pase contigo ¿tú crees? bueno, es difícil encontrar un hombre yo voy a tratar de hacer un poquito de dinero con el que yo pueda yo quiero un hombre mira, yo quiero encontrar un hombre que vaya a la par conmigo anoten así que vaya luchando conmigo que tenga sueños que tenga ilusiones y que los quiera compartir conmigo no me importa que tenga dinero porque no tenga dinero eso lo hacemos bien ay no sabes vos chicas es importante que tenga dinero ¿tú crees? ay si, pero yo no ¿tú tienes alguno que tenga dinero? no, yo no tengo a nadie a mí me costó un trabajo oiga, llevo 27 años en este país y para yo tener un novio he tenido muchos enamorados quiero decirte sí, pero no tienes novio ahora no tengo novio ni nada ¿y por qué? bueno, porque tengo muchos enamorados y a veces es mejor tener enamorados por un lado o por el otro mira, hay veces que uno me invita a comer otros me invitan a viajar otro por ejemplo de pronto yo tengo un guajiro ahí tremenda persona de Pinar del Río que siempre se aparece y me llena el refrigerador de comida ¿en serio? sí, eso también es importante y eso no es dinero sí, es verdad eso es lo que tienes que aprender a hacer y tú el dinerito que yo me gano ¿para qué es? para mí ¿tú sabes cuántos carros yo tenía en este país? ¿cuántos? tres y cada vez que termino lo vuelvo a cambiar y tú vives solita sí, baratísimo 1500 dólares con todo incluido ay, pero eso no es barato ¿cómo que no es barato? no, no, no es que aquí todo está caro bueno, cuando yo me mudé para vivir le costaba 800 pero hija, la cosa se ha puesto tan mala que todo ahora cuesta carísimo, carísimo pero no tengas miedo tú sabes un poquito cobarde tú no tengas miedo a nada aquí cuando tú empiezas a trabajar tú dices el dinero no me alcanza no, te tienes que rentar en un apartamento tienes que sacarte un carro tienes que saberte vestir tienes que buscar comida en el mercado y yo no sé de dónde pero el dinero crece y crece y lo pagas todo es verdad y lo único que tienes que tener es que ganas de trabajar eso pasa ahora mía que no te preocupes venga, que no podemos hacer algo juntas tú y yo ¿de qué? no sé, tú me enseñas a manejar y a lo mejor yo hago uber contigo me diste un susto yo dije, quiero hacer tortillas a mí me gusta la tortilla pero tú le comes me gusta con chorizo a mí esa oye imagínate tú yo no me la podías comer ni de perrito caliente jajaja que cosa la tortilla claro pero aquí sí aquí sí aquí te compras el perrito lo pones caliente oye, tú eres una loca aquí me comí unos huevos y unos huevitos hervidos por la mañana para hacer dieta a mí me gusta el huevo también pero me gusta con talco ¿y a ti te gusta hacer dieta? con talco mandalena, tú eres la candela ay, qué comica Yerlin oye, me tienes así, tú eres maldita ay, Dios mío yo lo único que quiero que vaya, de verdad que quiero de verdad agradecerle la vida por haberte puesto en mi camino claro, Lina tú estabas pura chica oye, bajamos que no, pero te tengo una noticia ¿qué? te voy a llevar a donde tú quieras Yerlin pero no te voy a cobrar ¡ay! claro que no te voy a cobrar porque lo que quiero es que sepas que en mandalena la pelúa, usted tiene una amiga qué buena mi mamá y yo en ti no sé por qué me has dicho tantas cosas qué cómico qué cómico me quedé así pensando te quedaste loca que si la tortilla que si los huevos con tacos ay, chica eso es lo que me gusta que la gente se ría ¿sabes? ¿quieres que te diga algo? hoy empezó tu día en este país conmigo así mismo yo voy a hacer tu asabache de la suerte genial ¿tú crees que no? claro que sí vámonos espérame, espérame, espérame mira donde me vayas ahí hay que medita que me va a levantar nada más lindo que poder dar, compartir y apoyar a los amigos tú siempre podrás contar conmigo a la cadena a la cadena a la cadena hasta la cadena una acción